Chinita, cierra la puerta, que se te cuela el locado Chinita, cierra la puerta, que se te cuela el locado El caco es un elemento sumamente habilidoso Y un poquito peligroso, cuando se cuelan pa' dentro Chinita, cierra la puerta, que se te cuela el locado Chinita, cierra la puerta, que se te cuela el locado Si yo fuera un ladroncito, y en tu casa me colara Hasta tu cuarto llegara, para robarte un beso Chinita, cierra la puerta, que se te cuela el locado Chinita, cierra la puerta, que se te cuela el locado Yo te siguiera los pasos, yo te velara tu sueño Para poder ser tu dueño Yo te amarrara con lazo Locato Locato Ay, me la más dicen que son cosas buenas Locato Ay, ese elemento picaron allá Locato O Yo te amo ¡Locato!